Música Mi nombre es Cristian David Artaga González Soy estudiante de Colombia de la Universidad Santo Tomás, sede de Villavicencio Yo me llamo Tessa Mayeleni Ben Ahmed Yo vengo de Francia, de una ciudad pequeña que se llama Román Surizer y estudio en una escuela como una institución que se llama Sciences Po Jocelyn Martínez Arriaga Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la UNAM en la Ciudad de México Estudié arquitectura de Nina Paola Portillo Borda de Paraguay Vengo de la Universidad Nacional del Este, estoy estudiando Derecho Mi nombre es Carla Berni de Marque Soy de Brasil, de la UNESP en Araraquara, la provincia de São Paulo Y estudio Ciencias Económicas Desde el año pasado estamos realizando estos encuentros con movilidades salientes, entrantes nuestros estudiantes, docentes, graduados, personal universitario que va de movilidad a tener la experiencia en otras universidades del mundo en general porque tenemos en este desayuno gente de Brasil, gente de Colombia, México, Francia así que es un encuentro muy rico culturalmente y tratamos de hacerles conocer lo importante que es para nuestra universidad el eje de internacionalización y que ellos se conviertan de alguna manera en nuestros embajadores tanto aquellos que vienen de otras universidades como los propios que se van a otras universidades Desde el año pasado el personal universitario participa de las movilidades cosa que no hacía, que es muy importante para nosotros que el personal de nuestra universidad se involucre en lo significante que es la internacionalización pero también tenemos docentes, profesores de distintas facultades, del laboratorio de idiomas que han hecho movilidad y vienen con una experiencia enriquecedora de otros modelos, de otros sistemas, de otras culturas Y la experiencia muy buena, muy enriquecedora en todos sus aspectos, profesional, personal porque no solamente compartí con argentinos sino colombianos, mexicanos, brasileños y la experiencia muy buena En primer lugar la gente la gente ha sido muy buena conmigo la ciudad es hermosa, tiene vistas preciosas el mar, la cultura, el choripán, la milanesa muchas cosas muy bonitas Muy buena, muy para conocer otra gente, otras culturas y porque viví también con gente de Francia y de Colombia y fue increíble No, pues desde que inicié la carrera tenía ganas de tener una experiencia así de conocer otro país y quería Latinoamérica no sabía bien, pero estuve investigando un poco y me gustó y preguntando con chicos que ya habían venido para acá me gustó mucho Bueno, yo llegué en julio pasado por un año de intercambio acá y era una experiencia muy linda muy increíble yo aprendí muchas cosas yo no sabía nada de América del Sur porque no se aprende en Europa entonces yo descubrí un montón de cosas y pienso que los argentinos deberían ser muy orgullosos de ser argentinos porque son muy amables y hay muchas cosas muy lindas acá ¿Qué más? Gracias por ver el video.